Lectura del Evangelio según San Juan Diciendo esto Jesús se turbó y dio testimonio diciendo En verdad en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos sin saber de quién lo decía Uno de ellos estaba reclinado en la mesa de Jesús Pedro y los demás dijeron ¿Seré yo maestro? Les contestó Jesús Aquel que le doy el pan untado ese me traicionaría Judas Iscaliote se levantó y dijo Señor ¿Hablas de mí? Dijo Judas Jesús contestó Tú lo has dicho Detrás del pan entró en el Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que vayas a hacer hazlo ahora Luego Judas salió corriendo Era de noche Palabra del Señor Bueno pues en el Evangelio de hoy Vemos cómo se celebra la Pascua Y Jesús se reúne con sus discípulos En la última cena Sabía luego que uno de ellos lo iba a traicionar Entonces Jesús ya sabía en mente quién lo iba a traicionar Sabía que era Judas Que lo había vendido por treinta monedas de plata Por los sumos sacerdotes del templo Y ahí es cuando Jesús Cuando Judas sabía que lo iba a entregar Jesús le pidió a sus apóstoles Que no sintieran pena por él Que él iba a volver al Padre Donde el Dios vivo Y ellos tenían que seguir viviendo Para poder ayudar a demás gente De Jerusalén Y ahí vemos cómo Jesús se sacrifica por ellos Porque los ama de verdad A todos ellos ¿Quién no iba a amar a Jesús? Todo el mundo debe amar a Jesús Es el Salvador Es el Hijo de Dios Es el Dios vivo Bajado del cielo Y ahí vemos Que luego Se dirige a Getsemaní Para pedir ayuda A Dios Mientras los apóstoles Le esperan en el jardín Cuando se van a Getsemaní Y aquí es La última cena de Jesús Cuando se celebró la Pascua Y luego Se van al jardín Después de cenar A gente se ve La otra cena de Jesús Y ya está La otra cena de Jesús Y luego Yo La otra cena de Jesús Es el Salvador Y ya está La otra cena de Jesús Y ya está Gracias por ver el video.